Al lugar de la noticia, Juan, son más de cuarenta artistas colombianos en la lista de los nominados. Suerte para todos, Juan. Sí, señor, más de cuarenta artistas nominados, Julio, y me encuentro ahora mismo. Diecinueve grados centígrados, Sevilla, Díaz Soleado, me encuentro ahora mismo con los embajadores de la salsa. Ellos son amigos de la casa, Grupo Nietzsche, bienvenidos a la W. Y bueno, ¿cómo reciben estas nominaciones en los Grammy Latino en esta edición? Súper felices, súper contentos de todo lo que está pasando con este álbum, el álbum Nietzsche Sinfónico. Estamos súper agradecidos con Dios por esta bendición que nos ha regalado. Y con esta oportunidad de poder venir hasta Sevilla a disfrutar de estos premios aquí en vivo. La verdad, nos hemos gozado este par de días que llevamos aquí. Y todo lo que falta, imagino que lo vamos a gozar mucho más. Nos enteramos también hace poco que recibieron una nominación a los Grammy Anglo. Háblenos un poco de eso. Otra nominación, bendito sea Dios, es que nos llena de felicidad, que nos llena de orgullo. Claro que sí, una nominación más para Colombia, para la Sinfónica Nacional de nuestro glorioso país. Estábamos bajándonos de un crucero sin señal. No teníamos en medio de la nada, estábamos. Y recibimos esta noticia cuando logramos conectarnos otra vez. Y bueno, estamos de celebración doble. Esperamos poder llevarnos este Grammy Latino a casa. Y claro que sí, vamos también por el Anglo con la ayuda de Dios. ¿Cómo surgió la idea de hacer este álbum sinfónico? Donde han trabajado más de 100 personas, 100 artistas. ¿Cómo nace la idea? Bueno, fue una idea en conjunto del maestro José Aguirre y nuestra directora general, Yanira Varela. En conjunto con la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. Llegaron a ese acuerdo, a esa idea. Tenían un legado, querían enaltecer más esta gran historia del grupo Nietzsche. Y plasmaron en este exquisito homenaje a toda la trayectoria, a toda la música. Más de 43 años de historia del grupo Nietzsche. Y aquí están los resultados. Finalmente, ¿qué esperan que vaya a pasar mañana con tanto colombiano, con tanto latino nominado en esta edición? ¿Qué se hace por primera vez fuera de los Estados Unidos? Esperamos que ganen todos, los colombianos. Ganar nosotros, que ganen todos. En Colombia últimamente se ha tomado todo el mercado, toda la industria musical. Y eso es un buen signo en todo sentido, ¿no? En lo urbano, en lo tropical. Y eso quiere decir que se están haciendo las cosas muy bien. Bueno, pues ellos son el grupo Nietzsche, muchas gracias y felicidades. Y que les vaya muy bien mañana en esta fiesta musical que se toma Sevilla. Tú lo has dicho, claro que sí. Gracias y gracias a todas las personas que están súper pendientes. Todos los colombianos ahí pendientes de la pantalla porque la representación de nuestro país en estos premios es enorme. Y con la ayuda de Dios vamos a llevarnos este galardón a la casa. Gracias, Juan, en directo desde Sevilla y mucha suerte a Nietzsche. Es el cubrimiento de la W en esta semana tan especial para los premios Grammy que por primera vez salen de los Estados Unidos.